Sotus, nacido un 10 de marzo del año 2015, siendo hijo de One Dashing Eagle en la yegua First Carolina por Mr. Yesbury. Únicamente tuvo dos salidas a la pista de manera oficial, ya que este se lesionó. Iniciamos por el lado materno que es el que más nos debe interesar. First Carolina por Mr. Yesbury, nieta de Dash for Cash siguiendo por el línea materna. Obtuvo como corredora cinco victorias, dos terceros en ocho participaciones en donde generó $415,047 en ganancias. Ganó su maiden en su debut y fue campeona del Heritage Place Futurity de grado 1 y del Remington Park Derby de grado 2. Entre sus hijos se destacan Coronado Cartel, un ejemplar que obtuvo seis victorias y ganancias por $416,178. Ganador del Remington Park Oklahoma Bread Futurity y del Mr. Yesbury Stakes. Denver Pass, tres victorias, ganancias por $120,994. Campeón del Rainbow Juvenile Invitational Stakes. Por el lado de su padre, One Dashing Eagle, ganador de seis carreras de las siete que participó y que generara en ganancias $2,079,065. Campeón del Ed Burke Million Futurity de grado 1, All American Futurity de grado 1, Golden State Million Futurity de grado 1 y padre de ejemplares como Eagle Jazz, siete victorias y $903,649. Eagle Coast, seis victorias, y ganancias por $696,403. Juan Dani, un viejo conocido que hizo su trayectoria en México. Maquilas, $15,000. Se ubica en Cuadra Chucho, en San Miguel, el Alto Jalisco. Informes, tres treinta y uno, ciento treinta y seis, diez cuarenta y nueve. Sotus. That Rico, el regalo caro. Nacido un 10 de enero del año 2014, siendo hijo de Carter's Cartel en la yegua Yes Like That por Mr. Yesbury. Su récord oficial, nueve victorias, un segundo y dos terceros en dieciséis participaciones, en donde acumuló $228,000 en ganancias. Rompe su maiden en su debut y se convierte en campeón del Independence Day Handicap, del Golden State Derby y del Old Habits Derby, además de haber terminado en segundo lugar en el primero del año Derby. Afuera, el regalo caro, ha sido campeón de abiertas tanto en doscientas como en doscientas cincuenta yardas, además de haber ganado un compromiso contra el andariego de Cuadra Díaz. Representará la cuadra Kino Okuka en el Maturity Jesús Ríos Ayala, primera edición. ¡Gracias! ¡Gracias!